Hace poco me di cuenta de que no tengo ningún vídeo en el canal dedicado única y exclusivamente al cuidado corporal. En el canal hablamos muchísimo de cuidado facial, pero ojo, porque el resto del cuerpo también hay que cuidarlo. Y aquí os voy a enseñar algunos productos que yo utilizo en mi día a día, que me gustan mucho, con algunos de ellos he repetido en varias ocasiones porque son favoritos, pero bueno, os voy a dar como distintas alternativas. Uno de ellos, por cierto, es exfoliante químico, que me gusta mucho. Pero bueno, no os doy más detalles, que esto es la introducción. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Antes de nada, aunque ya lo veis en el título del vídeo, os aviso de que hay una parte de este vídeo que es patrocinada. En concreto, la parte en la que os voy a enseñar unos cuantos productos low cost, que son de Ciaja, esa parte va con patrocinio. De todas formas, en la cajita de información, como siempre, vais a tener los enlaces de todos los productos que vaya mencionando, pero tenéis un apartado especial, el de portal de transparencia, donde podéis ver que efectivamente hay una colaboración con la marca y un poco los términos del acuerdo. Simplemente para que sepáis eso. Y vamos al lío. Empiezo con el único producto de los que os voy a enseñar que me aplico en la ducha, que es el acondicionador corporal Rose Argan de Lash. Soy consciente de que es un producto caro, pero llevo no sé cuántos botes gastados. Es mi ruina, pero a mí ese gasto me compensa, porque me gusta tanto la sensación, la textura, cómo me deja la piel, el olor. Y yo es que, o sea, lo admito, yo sobre todo esto lo compro por el olor. Porque si me dejara la piel igual, pero tuviera otro olor, no lo compraría, no lo gastaría de forma masiva como lo hago. Es que a mí lo que me encandila de esto es ese olor floral como empolvado, pero que no empalaga, ni es un olor demasiado, ¿sabéis? Cuando un olor embriaga demasiado, que tiene una estela demasiado fuerte, no es el caso. Pero tiene la potencia mínima para que lo notes, para que te venga una ráfaga a lo largo del día, ¿sabéis? De esto que te viene de repente y dices, que bien huelo, pero no cansa, no es excesivo. Entre los ingredientes, bueno, pues tendríamos glicerina, aceite de almendras dulces, tenemos aceite de nuez de Brasil, manteca de karité, aceite de argán, tenemos también manteca de cacao, aceite de rosa, de geranio, ¿vale? Pero bueno, ante todo os digo que lo que predomina en el perfume es la rosa. Modo de empleo, hay gente que se lo pone después de la ducha, lo que te indica es que una vez te has lavado el cuerpo, te apliques esto y luego vuelvas a enjuagar con agua, como si se tratase de un acondicionador para el pelo, pues para el cuerpo. Sé que hay gente que una vez sale de la ducha, se lo aplica todavía con el cuerpo húmedo, es decir, sin haberse secado del todo con la toalla. No es como yo lo utilizo, pero bueno, puede ser también interesante. Y pasamos a una joya de la corona que yo sé que estabais esperando la review de este producto, que es el Serum Corporal de Cosmeto Crítico, el Body Remaster. Esto es, bueno, una joya de la formulación. 5% de niacinamida, 4% de vitamina C estabilizada. En concreto lo que lleva es un derivado que es el Sodium Ascorbyl Phosphate. Luego tiene un 2% de extracto de zendella asiática, 2% de extracto de regaliz, 0,5% de ácido salicílico, tiene ceramidas, en concreto tiene la ceramida NP, tiene ácido hialurónico y tiene un 0,1% de retinol. Una dosis muy bajita, ¿vale? Así que no pasa nada. Si nos lo aplicamos a diario es algo mínimo. Entonces, aquí tenemos un combo, por un lado, de antioxidantes. La niacinamida tiene esa función, también la vitamina C, y también tendríamos tocoferol en la fórmula, que es vitamina E. Por otro lado, tenemos algunos ingredientes que son muy buenos para favorecer la función barrera de la piel, como serían las ceramidas o el ácido hialurónico. Y luego, pues bueno, tenemos ese 0,5% de ácido salicílico, que siempre ayuda, pues, a limpiar los poros. Y luego ese porcentaje bajito de retinol, que entre otras funciones, tiene la de mejorar la textura de la piel. Así que tenemos un mix de ingredientes muy interesante para el cuerpo, pero ojo, este producto también se puede utilizar para el rostro. Así que tenemos aquí un producto que es un 2 en 1, muy bien de precio, son 200 mililitros, así que una cantidad suficiente para, en fin, darle un buen uso y que dure bastante. Por mi parte, son todo pros, es decir, muchos puntos positivos los que tiene este producto, pero tengo un contra en cuanto a la textura. Ya sabéis que a mí me gusta dar opinión, pues, de las cosas, pues, lo más sincera posible. Y aunque este ha sido un producto que es un regalo, que me lo regaló Héctor y me encanta y lo estoy dando mucho uso, sí que es cierto que para mí tendría un contra respecto a mis gustos personales. Y así es que siento que cuando aplico el producto en mi cuerpo me deja una sensación algo pegajosa. Es normal, teniendo en cuenta la compositidón del producto, pero sí que es algo que a mí, por lo general, no me gusta que me quede una sensación pegajosa cuando aplico algún tipo de producto. Y en el rostro empiezo a tolerarlo un poquito más, pero en el cuerpo sí que me incomoda. Así que lo que hago yo para evitar esa sensación, o al menos solucionarla, es utilizar este serum corporal precisamente de la misma forma que como utilizo un serum facial. Después del serum facial yo me aplico una crema hidratante, pues, en este caso, hago lo mismo. Me aplico el serum por todo el cuerpo y en cuanto se ha absorbido, aplico una crema hidratante que tenga una textura ligerita y que sepa que no es una crema hidratante que me va a aportar más pegajosidad, que no sea demasiado pesada o densa o que deje ese acabado. Y entonces el efecto desaparece. Yo tengo el cuerpo más que cuidadísimo y todo el mundo contento. Entonces, en mi opinión, es un producto que sí merece y mucho la pena. Eso es un pequeño detalle de lo que sería el acabado, pero la verdad es que es un producto que se trabaja muy bien. La textura es muy líquida, ¿vale? Que no os sorprenda porque no tiene esa densidad que puede tener a lo mejor un serum facial, sino que es súper líquido. Y bueno, para extenderlo por el cuerpo es muy cómodo, se absorbe con mucha facilidad, no aporta ninguna sensación grasa. Simplemente esa sensación final de pegajosidad, que sería mi único contra. Y pasa un producto algo distinto, que es el Resurface de Neostrata, en la versión Lotion Plus, que en este caso no es tanto un producto para hidratar el cuerpo, sino más bien para exfoliarlo químicamente. El segundo ingrediente, solo después del agua, es el ácido glicólico. Y después tendríamos algunos ingredientes humectantes, como por ejemplo el propilenglicol, también tiene dimeticona, ¿vale? Que es una silicona. Y al igual que con el serum de Cosmeto Crítico, el acabado final, cuando se ha absorbido el producto, también es ligeramente pegajoso. Así que hago lo mismo, que es aplicar después una crema hidratante, que sea algo más ligerita. De esta forma, pues es como a mí me va bien, para luego ponerme el pijama o lo que sea tranquilamente, y no sentir esa sensación. Y el caso es que nunca había probado un exfoliante químico en el cuerpo. Cuando me hice con él, fue un poco con ese propósito de probar por primera vez y ver qué tal. Y me gustó muchísimo. Me ayudó además con un problema que tenía de algunas marquitas de acné en la zona baja de la espalda y también en las nalgas el verano pasado, que de repente me salieron como muchos granitos y yo creo que era de sudor, roce de la ropa, los focos de la tele, la silla... Estar ahí sentada tantas horas como que no me favoreció. Y me ayudó muchísimo a la hora de eliminar ese acné y también las marquitas de forma progresiva. Y es que ahora ya no tengo nada. De hecho, cuando me hice con el producto, fue un poco también por ponerle esa solución, más allá de que también quisiera abordar a lo mejor un poco más zona de escote, etcétera, pues por exfoliar. Y estoy muy contenta. Ya os digo, ese problema me lo solventó con el uso continuado. Es un producto que es caro, eso sí, pero cunde bastante. No es un producto que tengamos que usar todos los días, dos, tres veces máximo por semana es más que suficiente. De hecho, cuando ya me desaparecieron las marquitas, lo que fui haciendo fue espaciar más su uso y ahora a lo mejor lo estoy usando una vez por semana, dos como muchísimo y os diría que sí me acuerdo. En realidad es más una por semana, un poco por mantener y tener la piel exfoliada y poquito más. No puedo compararlo ahora mismo con otros exfoliantes químicos corporales, pero este bajo mi opinión y sabiendo que la casa Neostrata es siempre una casa de mucha calidad, que trabaja mucho las fórmulas, creo que merece muchísimo la pena. Así que ahí va esta recomendación. Y ahora pasamos a la parte patrocinada. Os voy a enseñar algunas hidratantes de Ciaja, Yaya, que es una marca, como ya sabéis, low cost. Son hidratantes que utilizo en mi día a día, que me parece que tienen unas fórmulas sencillas, pero eficaces e interesantes y que os pueden resultar atractivas. Quiero empezar por estas dos de aquí. Hay una en especial que me gusta más que la otra, aún así las dos fórmulas son bastante interesantes. Voy a empezar por la que me gusta más, que es esta de aquí, la azul, y os diré que me gusta más sencillamente porque tiene un olor a limpio que me gusta mucho como me queda a mí. Yo creo que a veces esto depende un poco del pH de cada uno, pero a mí como que me sienta muy bien. La fórmula es bastante sencillita. Agua, parafina líquida, que es un ingrediente oclusivo, es decir, retiene la humedad propia de la piel. Luego, entre otros destacados, tenemos glicerina, que es humectante, manteca de caritez, el alcohol, que es un alcohol graso, pantenol, y luego tenemos tres tipos de cerámidas. Así que es una fórmula que a mí me parece súper interesante, además con ingredientes que ayudan muchísimo a mantener la hidratación de la piel, mantener en buen estado la función barrera. Y como ya os digo, el perfume a mí me parece como muy agradable. Tiene, no lo sé describir, pero a mí me huele como a limpio, como a este suavizante, como a limpio, sí, no sé, como a suavizante de ropa limpito, no sé, algo así. Y tiene una textura muy ligerita. Por ejemplo, esta textura es la que me viene muy bien después de haber aplicado el Body Remaster de Cosmeto Crítico. Para que os hagáis una idea, es un poco el tipo de texturas a las que acudo para utilizar a posteriori una crema hidratante. En concreto, esta crema, todos los ingredientes son veganos, para que lo tengáis en cuenta, porque no es el caso de esta otra. Aquí no nos avisa, entonces sí que hay algún ingrediente que puede ser de origen animal. En este caso, la fórmula también es bastante parecida y es sencillita, como veis, no tiene mucha complejidad, pero el perfume es algo más como una vainilla muy suave, que no me desagrada para nada, pero no sé, no me encandila tanto como el otro. En este caso, pues también tendríamos parafina líquida, glicerina, cetir el alcohol, tenemos pantenol y tenemos queratina hidrolizada, que sería también como un poco el ingrediente distintivo, a diferencia de esta, que el punto fuerte eran las cerámidas. Así que, bueno, pues son dos opciones, como os digo, fórmulas ligeritas, muy similares, casi casi me decanto más por esta, porque las ceramidas a mí me hacen tilín y por el perfume, pero las dos pueden ser interesantes. Una indica que es para pieles asperas y sensibles, que es la azul, y la otra para pieles secas y con falta de elasticidad. Pero bueno, os diría que más o menos cumplen una función muy similar. Y otra que os quiero recomendar, que tiene un formato distinto, es esta de aquí. Como veis, es tipo envase, no es tipo bote con pump, y además la textura es tipo mousse, que es muy agradecida. Y a mí esta me gusta más para entretiempo, a lo mejor, que para invierno de lleno, primavera, otoño, verano también, pero invierno de lleno quizás no tanto, para que lo tengáis en cuenta, pero bueno, estos son preferencias personales. Es de la gama de Acai Berry, tiene como un perfume, os puedo decir que tiene un deje a frutos del bosque, pero es que probablemente tampoco se ha acertado. Se me da muy mal, muy muy mal describir perfumes, lo siento, en serio. En cuanto a los ingredientes, que esto no se me da tan mal, tenemos glicerina, parafina líquida, cetril alcohol, manteca de carité, tenemos un derivado de tocoferol, y por eso nos dice aquí un poco la parte anti-ox, porque esa sería la parte antioxidante de la fórmula, beta-glucanos, tenemos también ácido hialurónico, y esos serían los principales. Y en cuanto a la textura, pues textura tipo mousse, muy lejerita, se trabaja con una facilidad y se absorbe en nada, en cuestión de segundos, parece que se te funde con el cuerpo, deja la piel muy tersa y suave, y es muy agradable. Y añado una recomendación de última hora, que es este bote de aquí, que lo tengo ya en las últimas, que os enseñé además en este vídeo de aquí, es de Yaya Mez, que es una división de negocio aparte de Yaya, que está más enfocada a la dermofarmacia, y me he acordado de este bote cuando os he enseñado el otro, el que tiene las letras, los motivos azules, porque el punto fuerte de este producto también eran las ceramidas, y lo he recordado y he dicho, este producto me gusta mucho, así que os lo quiero enseñar también, bueno, al menos volverá a mencionarlo. Entre los principales ingredientes, pues tenemos glicerina, manteca de karité, tenemos ceteril alcohol, tenemos aceite de oliva, aceite de macadamia, y tenemos escualano, tres tipos de ceramidas, que son la 3, la 6, 2 y la 1, ¿vale? Para que os quedéis un poquito con la idea, también tiene algo de tocoferol, sí, tiene dos, un derivado y luego tocoferol, y tenemos también urea, así que es una crema que creo que merece mucho la pena también relación calidad-precio, y ese ha sido uno de mis flechazos de Ciaja, bueno, en este caso Ciaja Med, sin ninguna duda, así que bueno, ya que os estaba haciendo un poco el recopilatorio de productos corporales que me gustan mucho y que me encandilan, pues también quería mencionar esta. Y hasta aquí. Y eso es todo, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de todo corazón que os haya gustado, que hayáis tomado nota de los productos, ya me diréis en los comentarios si habéis probado alguno de ellos, y si es así, ¿qué os parecen? Que siempre me gusta intercambiar opiniones porque a veces una pues tiene como su opinión ahí como muy arraigada, fundamentada, y bueno, pues nunca tenemos la verdad universal y siempre es interesante leer otras perspectivas pues en base a otros gustos, ¿no? Que no son los propios, que para eso estamos también un poco para intercambiar, que yo aquí suelto la chapa pero luego me gusta leeros. Y poquito más que os dejo como siempre mis redes sociales, ya sabéis que suelo estar más activa en Instagram y estoy haciendo cositas poco a poco en TikTok, así que bueno, por ahí también me podéis ver cuando no estoy tanto por aquí, pues es porque le estoy dedicando más tiempo a esas redes que hay que diversificar un poco, siempre está bien. Y poquito más que nos vemos muy prontito en otro vídeo. ¡Gracias!